¡Hey hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Nelvin del canal NJ Tutoriales y en esta ocasión te voy a estar enseñando a cómo cambiar o modificar cualquier página web. Muy bien, antes de continuar quiero enviar un saludo para Nacho. Ahora sí, quiero aclarar lo siguiente. Cuando digo que vamos a modificar, no quiere decir de que, por ejemplo, tú entras a Google y borras la propia palabra Google y le pones tu nombre y los demás lo van a ver de esa manera. No, la modificación simplemente es como un truco, es algo subjetivo. Lo que tú pongas solamente lo vas a visualizar tú y nadie más en el mundo. Es solamente eso, para poder modificar, engañar a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu tía, cambiar las calificaciones si quieres. Bueno, ya. Es muy sencillo la verdad, pero no es que haga un cambio real, ¿ok? Por si acaso. Vas a ir a la descripción de este video y vas a encontrar lo que sería este código o este comando, lo que quieras, ¿ok? Lo que vas a hacer es copiar todo, desde javascript hasta el número 0. Ten mucho cuidado de que no copies espacios, ¿ok? Estos espacios de aquí no, ni los espacios que puedan haber en el final tampoco, ¿correcto? Solamente desde javascript hasta el número 0, sin espacios. Seleccionas, clic derecho, copiar. Una vez copiado, vas a ir a la página que quieras modificar. En este caso vamos a comenzar con YouTube, en mi canal. Vas a ir a la parte superior, donde tenemos el enlace, y lo borramos, el que está. Y luego de borrarlo, pegamos nuestro código. Clic derecho, pegar. Y si te fijas, al principio se ha copiado desde document hasta el número 0, pero el que les doy comienza desde javascript, ¿verdad? Es decir, que cuando tú lo pegas en el navegador, no copia... Bueno, perdón, no pega javascript. Por lo que tenemos que escribirlo manualmente. Te ubicas aquí al principio, ¿ok? Antes de la letra D, y escribes javascript dos puntos, y listo. Simplemente presionas Enter, y ya está listo para modificar lo que desees, ¿ok? Por ejemplo, quiero cambiar esto de aquí, en el JTutoriales. Pongo mi cursor aquí, hago un clic. Si te fijas, el cursor se puso ahí debajo, pero yo quiero que esté en la S, ¿no? En el mismo nivel, así que usa las flechitas. Hay algunas páginas que pueden ser un poco fastidiosos con esto, ¿sí? Así que, por ejemplo, YouTube es un poco jodido, por lo que hay que tener un poco de paciencia. En este caso ya lo ubiqué, así que lo borro, y pongo, qué sé yo, mi nombre, Nelvin, ahí, Nelvin J, así de sencillo. Quiero cambiar la palabra canales, ahí está. Con las flechitas, ubico acá el nivel, ahí está, canales, quiero borrar, lo borro, canales, y pongo César, por ejemplo, pero se pone debajo. Así que, a ver, vamos a dejarlo así. Tengan en cuenta que dependiendo de la página web, puede ser más complicado, porque como pueden observar en YouTube, es complicado un poquito. No se deja manipular al 100%, digámoslo así. Ok, pero de esta manera tú puedes modificar, al menos aquí en YouTube. Ahorita vamos a hacer la prueba con otras páginas. Puedo borrar, por ejemplo, esto, visualizaciones, y poner, no sé, vistas. Ahí está. Cambiar mis visitas de los videos, por ejemplo, borro. Y le pongo... Ahí. Guau, cuántas visitas, ¿verdad? Ya quisiéramos. Muy bien. Ahora sí, por ejemplo, en Wikipedia, sí, esta es una página en la que tú puedes modificar. Ya sabes, vas aquí arriba, borras el enlace y pegas el enlace que te dejo en la descripción. Recuerda al principio agregar javascript dos puntos y luego enter. Y listo. Por ejemplo, podemos subir aquí arribita, donde dice, qué sé yo, acceder. En vez de acceder, lo selecciono, borro y le pongo ingresar, por ejemplo. En vez de discusión, le quiero poner distancia, quizás. Y puedo borrar, por ejemplo, todo esto fuera. Ahí está. Todo esto ahí fuera. Y la frasecilla también, fuera. Queda como un word, ¿verdad? Podemos cambiar, por ejemplo, acá el índice. Cambiamos el año por 2017, si quiero. Y de esta manera podemos modificar, hasta podemos borrar la imagen. Si seleccionamos, por ejemplo, la imagen. No me deja seleccionar solo la imagen. Ahí está. Fuera la imagen. Aquí tú puedes borrar lo que quieras. Y acá sí, por ejemplo, puedes escribir. Por ejemplo, Nelvin es un chico de 19 años de... No. Que reside en Perú, por ejemplo. ¿Sí? Aquí puedes agregar. En fin. Puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, en Wikipedia. Aquí en Google, vamos a hacer el ejemplo también en los resultados. Por ejemplo, Hotel Las Palmeras. Lo voy a cambiar. Recuerda aquí, borrar el enlace. Enter. Y listo. Ahora sí podemos cambiar. Hotel Las Palmeras por... Qué sé yo. Hotel Las... Las Vegas. Ahí está. Y la descripción, si quiero, lo borro. Ok. Ya tú puedes sacar... Por ejemplo, quiero borrar el resultado. Es más. Ok. Y por ejemplo, acá una página web de algún producto. La sal, dice aquí. Ok. Al parecer esto no lo puedo modificar. A verdad, pues si no le he puesto el enlace. Ok. Vamos a pegar el enlace. Have Script al principio. Y ahora sí. ¿Verdad? El cuidado de los tejidos. Si yo le pongo bleh, bla, 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 bla. Ok. Y en Internet Explorer, por ejemplo, también. Esto es una página. RPP, noticias. En este caso, deporte. Pero acá, por ejemplo, no te deja modificar del todo. Si yo pongo al principio de igual manera. Have Script. Dos puntos. Enter. Verás que puedo borrar el texto. Puedo borrar la imagen si yo quiero. Ok. Puedo borrar esto también. Creo. A ver. ¿Me deja borrarlo o no me deja borrarlo? Esta foto. A ver. Ahí está. Pero, por ejemplo, si yo quiero cambiar saludo por... Vamos a agregarle letras. Si yo, por ejemplo, escribo la letra T. Te escribe aquí arriba. Ok. Así que, como digo, no es que funcione en todas las páginas. Yo quiero cambiar esto. Pero, como puedes ver, hay páginas que sí te dejan como este de acá. Que yo puedo poner lo que se me repegue la gana. Aquí en Wikipedia también. Pero hay otras como estas, por ejemplo, que podrás borrar. Pero, al momento que tú quieres escribir algo, se pone en otro lado. Ok. Pero, así que, ahí te dejo el dato de este truco. Ya sabes. Recuerda escribir manualmente al principio. Have Script. Dos puntos. Ok. Así que, bueno. Eso ha sido todo en este video tutorial. Espero que te haya gustado. Pero, sobre todo, que te haya servido. Si fue así, ya sabes que puedes dar like, comentar y suscribirte a este canal para mucho más contenido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.